Para Chobancito Chocla, su abogada, 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 su abogada Viene, suene, sabroso, sabroso Sabroso ese Ese Trevi Hay Tlaxcala Tus hijos no vuelan Tus hijos bailan En la ciudad de Nueva York Pensaron que no íbamos a venir Ya se la pelaron Ya estamos aquí Con los ureñotes ese 13, 13, 13, 13 Mis locos barrio Brooklyn, Brooklyn barrio Huevo, huevo, huevo Huevo, huevo, huevo Rana, grini La próxima fey Odise, odise Pope del Pope Del Pope, del Pope La gente de Nealtica Buena aventura Nealtica Dice el gabacho La cámara chambera Lada, lada, lada Ay, contada, contada La sur 13, 13, 13 Ha llegado Loco Popo Tyson Spanky Trini La fey El amor de mi vida El amor de mi vida No carnal El amor de tu vida El amor del huevo Yomeli Yomeli Lo dice El huevo Brooklyn barrio Hoy con el Jensi Mamacita pa' churro Esta noche te toca Dice Hoy te toca Pocos pero locos Pocos pero locos Sonido Latin Flyer Ese Tyson El Junior El Huevo, el Loco El Dengue El Joye Islo Cotes Rifamos ese Viene, 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 viene Viene, viene, viene Viene, viene, viene Viene, viene, va, agua Viremos todos Con carepas Para contar Un carnaval Vamos a leer Que no hay nada Pero qué bonito suena Llega, la lluvia, la lluvia, la lluvia Yomeli 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 Surayos 13 Anunciando su llegada Toda la banda de Luque y Barrio Maldita Avenida M Ese pinche Pope Venga pa' Yasmin, Lulú Donde quiera que se encuentre La última Ya viene Pasión Latino Venga pa' el Roca El Roca El Roca El Roca El Roca El Roca La Maravilla de Brooklyn La Maravilla de Guerrero Los Cochos de Guerrero Venga 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 pa' la Cati La Cati La Cati La Cati La Cati ¡Eh! Yo lo iba a pensar Que el Jensio una mesa más Aquí nada más Los Islocotes presentes Ahora Islocos Hoy con el Jensi El Poppet El Huevo El Junior Ese Tyson El Loco Y todos los que faltaron Venga para que hay La Quijayera Ya viene Pasión Latino Ese Peluchín Que baila el Peluchín Que chupe el Peluchín Órale Peluchín Chúpale carna Chúpale Que el Jensi Que el Jensi Que el Jensi Que el Jensi Dice el Gabacho Dice el Gabacho La Cámara Chambera Ay mamachita Sonido Sonti Valero Sonido Sonti Valero Gracias por prestarnos su cabina Que bonita cabina Que bonito, que bonito, que bonito Que suene Jensi Orale